Autoridades de la Dirección General de Servicios Aduaneros de GA mantienen retenidos al menos 30 contenedores con mercadería propiedad de la transnacional Pricemart revelaron a Confidencial al menos cinco ejecutivos de empresas comerciales y agentes aduaneros de Nicaragua que pidieron mantenerse en el anonimato. El resultado es una cantidad de estantes inusualmente vacíos en Pricemart de carretera a Masaya, en las áreas de artículos eléctricos, en seres del hogar y carencias de algunos productos en el sector de alimentos. Una fuente del sector importador relató que hasta este martes 20 de junio, aduanas le tenía aplicadas dudas de valor a las importaciones de Pricemart que ingresan por peñas blancas, con lo que la empresa ya tiene al menos un mes que no logra ingresar sus productos al país. Sin embargo, ejecutivos de la cadena de hipermercados no respondieron a una solicitud de información de Confidencial. El presidente brasileño Lula da Silva aseguró este jueves en Roma que intentará convencer a su homólogo en Nicaragua, Daniel Ortega, para que libere al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por negarse a ser desterrado a Estados Unidos. En una rueda de prensa al término de su visita a Italia y al Vaticano, Lula explicó que lo único que quiere la Iglesia Católica en Nicaragua es que liberen al obispo Álvarez y aseguró que su encarcelamiento ha sido un error de Daniel Ortega. Yo hablaré con Ortega para que le puedan dar la libertad, porque es necesario aprender a pedir el perdón y reconocer este error, dijo Lula, quien se entrevistó este miércoles con el Papa Francisco. En los últimos días, Brasil había propuesto suavizar un proyecto de resolución de la Organización de los Estados Americanos que condena la represión del gobierno de Ortega. La postura brasileña había despertado críticas y fue rechazada por más de 50 nicaragüenses desnacionalizados por la dictadura. El régimen de Daniel Ortega nombró a la antigua magistrada electoral suplente Virginia Molina Hurtado como gerente general de la Lotería Nacional. El nombramiento de Molina, quien fue magistrada suplente del Consejo Supremo Electoral hasta 2021 y es una abierta militante del Frente Sandinista, se dio a conocer por medio de un acuerdo presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta este jueves. En el mismo acuerdo se informó del retiro por jubilación del gerente de la Lotería Nacional, Ernesto Vallecillo Gutiérrez. Desde la llegada al poder del orteguismo en 2007, la Lotería Nacional dejó de divulgar información sobre el uso de los recursos generados por las ventas de sus diversos productos y ha sido una de las principales aportantes a los altares de la purísima que Rosario Murillo ordena que se levanten todos los diciembres en la avenida Bolívar. Tras más de tres meses de incomunicación, los familiares de una treintena de presos políticos pudieron ver por primera vez a sus parientes recluidos desde el pasado 9 de junio en las cárceles de La Modelo y La Esperanza en Tipitapa. Durante una visita especial de 30 minutos, los parientes de los reos de conciencia pudieron constatar el estado de salud de sus familiares, quienes se encuentran bien en general, aunque algunos de ellos presentan hongos en la piel y falta de visión, confirmaron diferentes fuentes consultadas por Confidencial. Otra fuente cercana a un familiar de preso político señaló que a uno de los reos no le permitieron el ingreso de la comida y que el encuentro estuvo todo el tiempo vigilado. Estos ciudadanos fueron capturados por el régimen en abril y mayo pasado. Sin embargo, aún no tienen información sobre sus causas judiciales, pese a que al menos siete ya fueron declarados culpables por delitos que hasta ahora siguen ocultos en el sistema digital del Poder Judicial. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te invitamos a ver el reportaje de Nicas Migrantes sobre tres jóvenes nicaragüenses que han cumplido sus sueños artísticos en Costa Rica. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.